¡Suscríbete al canal! Bueno, no llegaron ni a tres, una o dos, ¿vale? Pero en esta parte, catorce personas, que lo tengo aquí apuntado, catorce personas me pidieron saludos, ¿vale? No voy a estar saludando a catorce personas porque no me da el tiempo, ¿vale? Y quería dejarlo claro, y para dejar a alguno fuera, pues casi prefiero no meter a ninguno y Santas Pascuas. Casi no hay riñas, ni hay malos comportamientos, ni tampoco, a lo mejor a alguno se lo toma mal porque no lo saco y saco a otro, ¿vale? Por lo cual, prefiero ahorrarme eso, yo lo siento mucho. Bueno, todos los que estáis en los comentarios, quedáis saludados en los vídeos de aquí hasta la eternidad, vamos. ¡I love you! Y sí, estáis viendo bien, tengo frío. Estoy congelado. Y encima tengo un poquito la voz tocada, ya lo que faltaba. Y a ver, aquí tenemos que salvar al pequeño Goron. ¡Déjame tranquilo! ¡Largo! ¡Dejadme tranquilo! ¡Largo! Vale, vamos allá. ¡Ven, ven, 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 ven! A ver, aquí. Vale, ahí. Repto. Ahí. Ahí, vale. A ver. Toma. Así aprenderás a cubrir por tu lado, Franco. ¡Tonto, Lava! Has conseguido el broche caleverico. Bueno, tiene la forma de una caladera, símbolo de los Bokoblin. Supongo que quiero Bokoblin... A lo mejor en español son los Moblins. Vale, no estoy muy seguro, pero tiene toda la pinta. Gracias por ayudarme. Digamos que este es un Goron Explorador, ¿vale? Nos comentará... Anda, mira ahí la rupia. Bueno, así nos quedaba bien en todo el chat. A ver, que estaba diciendo así. Que es un Goron Explorador y nos contará historias sobre la isla de Altaria. O Goburia, ¿vale? Dependiendo de la versión. Que ya veréis que flipamientos. O sea, tanto un sitio como otro se han tirado el pisto, pero de una manera acojonante, ¿vale? ¿Qué eran esos monstruos rojos? Jamás pensé que me encontraría con algo así en este bosque. Por cierto, eres el segundo de tu especie con el que me topo hoy. Últimamente me pasan unas cosas muy raras. Pero bueno, supongo que debo darte las gracias por lo de los monstruos. Así que compartiré contigo cierta información a modo de recompensa. Sí, esto es cuando nos comentará sobre las estatuitas. Estos son un punto de guardado rápido y también para ascender hasta los cielos, ¿vale? Me llamo Markagoron y soy un Goron que se dedica principalmente a la investigación del pasado. Según he leído unos viejos escritos, más allá de los cielos existe un lugar conocido como la isla de la diosa. Véase Altaria o Goburia, ¿vale? Por lo visto, estas antiguas estatuas de piedra marcaban los lugares desde los que se podían ascender al cielo. Y también los puntos de aterrizaje. Te aconsejo que examines todas las que encuentres. Cuando más referencias tengas en el mapa, más sencillo te resultará viajar. Dicen que estas estatuas, en concreto, es especial porque en la que despertarán las demás de su letargo. Puede que parezca un cuento de hadas, pero yo creo que es verdad. Si no lo fuera, ¿por qué razón hay tantas estatuas como estas repartidas por todo el mundo? ¿Algún tío caprichoso, fanático de los bichos, digo yo? Y vamos a decirle que no tenemos más curiosidades porque se nos pondrá a contar cosas de Altaria, ¿vale? Y no merecen la pena. Vamos, flipadas, ¿vale? Del estilo de que por el agua corre oro, que sí, toda la ciudad está hecha de oro. Que van sobre animales, o sea, se los pelícaros, ¿vale? Pero los describen como si fuera algo, como un dagón, ¿vale? Algo así parecido. Entiendo, bueno, como quieras. Entiendo, bueno. Cuando quieras saber algo más, ya sabes dónde estoy. Y encima, como no se te ve apenas. Eso sí, ahora acercarnos. Y ahora con esto podremos guardar y perfectamente volver al cielo en caso de que cualquier cosa queramos volver a Altaria, ¿vale? Lo que no estoy seguro de que si luego se puede bajar directamente aquí, ¿vale? Se puede aterrizar aquí. Eso yo sí que no tengo ni puta idea. ¿Cómo has hecho eso? Ha sido magia. Tengo un poco la nariz congestionada. La estatua ha reaccionado cuando te has acercado a ella. Es increíble. A ver. Si la examinamos es básicamente una estatua igual que todas, ¿vale? Igual que la que había en Altaria, ¿vale? Así que nada, cancelamos. Y continuamos. A ver. Voy a coger aquí la rupia solitaria. A ver, ya que estoy, voy a abrir aquí el camino por si... Yo qué sé, por si me da por volver a Altaria. Pues básicamente tener un atajo y no tener que dar la vuelta entera. Véase meterme en el templo y todas esas cosas, ¿vale? Así que, a ver, mover. Ahí estamos. Este bosque la verdad es que se centra básicamente en eso, en abrir atajos. Son como un... No diría un pequeño laberinto, ¿vale? No es muy lioso. Pero la verdad es que es bastante coñazo. Porque hay que estar buscando los Kyus. Y con Fai detrás, diciéndote del índice de supervivencia de los pobres Kyus y la posibilidad de localización de dicha tribu, ¿vale? O sea, son los Kyus. Y por si no lo sabe alguien, los Kyus es una nueva raza que está... Creo que solo estaba en este juego, ¿vale? Suena así como... Yo la verdad es que cuando lo vi dije... ¡Coño! Pues esto es un Bulbasu pingüino, ¿vale? Es una cosa así rara, ¿vale? Y ese árbol me cae mal. ¡Y esta aún más! ¡Vamos! Hemos llegado al bosque de Farore. Y ahora nos marcarán el mapa... Bueno, nos iluminará así el mapa de repente. Por cierto, alguien que me contestó en un mensaje, tal como lo que pensaba. Hay una zona de desierto, otra de volcán y otra de bosque. Que la de bosque es la que estamos viendo ahora, ¿vale? Yo cuando estaba en la efigie de la diosa me dio... Yo ya lo sabía de por sí. ¡Eh! Pero ¿por qué no se para? Es un entorno natural tan favorable. Numerosas especies han encontrado su hábitat. Ahí está. Ahora nos hará todo. La esquinita esa que está más o menos arriba es el templo, ¿vale? Ahí está. Que además... ¡Joder! Es que no lo acerca con lupa, no gira. Infiero que Zelda se encuentre en algún lugar de este bosque. Recomiendo usar el rastrío para localizarla. Lo que pasa es que la esencia de Zelda la tienen los bichitos estos. Y bueno, como estaba diciendo... ¡Me caes mal! A ver, vamos ahí con la espadita. Con la espadita. Bueno, tampoco hay que ser un genio para darse cuenta de que está por ahí la zona que tenemos que ir. A ver. A ver. Venga. ¡Toma por saco! ¡Puntos árboles de mierda! ¡Joder! Que no se quitan del medio. Eso sí, nos vamos a cansar de ver... Yo lo voy a llamar Moblins. Es que se parecen Moblins, ¿vale? Y ahí está el Bulbasaur pingüino. Bueno, y a ver. Vale, toma, toma, toma. Una vez que encuentras el punto débil, es en plan de... Mueve el mando como si no tuvieras... Mañana, ¿vale? En el plan de... ¡Ja, ja, ja! Me he dado cuenta de eso simplemente. O sea, no merece la pena buscar los puntos débiles. O sea, una vez le das, lo noqueas así un poco, que se queda así como... ¡Oh, oh! Es en el plan de... Empieza a mover el mando como si no hubiera mañana. ¿Eh? ¿Paz? ¿De repente? Hay que decir que esta raza es muy asustadiza, ¿vale? ¿Cómo? ¿Ahora uno verde? ¡Q-Q! ¡Ayuda, ayuda! ¡Poing, poing, 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 poing! Ahora mi pregunta es... ¿Cómo cojones has subido por esa puta cuesta que encima es barro, vale? Amo, tengo información importante del rastreador reaccionado al encontrarse con este último espécimen. ¿Celda? La posibilidad de que se trate de Zelda es del 5%. Deduzco que el espécimen pertenece a la pacífica tribu de los Kyus que habitan este bosque. Son seres inteligentes, capaces de comunicarse con otras especies. Desconozco el motivo por el cual el rastreador ha reaccionado ante la presencia de ese Kyu, pero aconsejo seguirle el rastro para averiguarlo. ¡Me agarrapeo un poco la garganta! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Link! ¡Ay, que tú puedes! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Para qué vamos a parar si podemos correr eternamente? Ahí está el Kyu. Además hay aquí algo guapo en este bosque que me encantan, son las setas estas, que por mucho que las cortes se vuelven a regenerar inmediatamente, o sea, te vuelves loco pegándolas, ¿vale? Y a mí me gusta, no sé. Ahora os lo enseño a ver si... Ahí, a ver... ¡Mirad, eh! Es que se le plantea, toma, 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 toma! Y se regenera. Y se le plantea, joder, es una chorrada como una casa, pero vale, me mola. ¿Qué quieres que os diga? Fai ya quiere... Fai ya quiere tocarme las narices. A ver... Vale, no hace falta que mire las estatuas, estaba todo convencido. Vale, ahí está el Kyu. Digamos que ahora hay que ir, pues, asustándole, ¿vale? Hay que... Vamos, que hay que darle un ataque a la patata, ¿vale? Vale, este... ¡Ay! Placa, corte limpio. Nadie ha sufrido. Bueno, sí, yo un poquito... He perdido un poquito el tiempo. A ver, dos plantas, vamos a matarlas antes. Vale, esta es... Así. Vale, me... Te podías haber muerto antes de golpearme, ¿verdad? A ver, ahí está, vale, vamos ahí. Ahí estamos. Creo que hay que asustarlo tres veces, ¿vale? Para que, digamos, salga una esplanada y podamos hablar con él. Y le podamos decir que no lo vamos a comer, que está... Joder. Es todo pelo. Pelo y hierro, o sea, es... Vamos a hacernos comer a eso, ¿no? A ver, estas mierdas tiran rupias y semillas. Que, por cierto, aquí conseguiremos un arma especial, que es el tirachinas. Ya lo veréis, es una guapada. Aunque, bueno, aquí la versión latinoamericana se llama de una forma muy rara. Me resultó bastante raro, la verdad. ¡Uah! ¡Ya está aquí otra vez! ¡Ha cubierto! Vamos, camuflaje perfecto. ¿Por qué no has atacado? Y ahora que lo pienso también, ¿le has dado su merecido a esos monstruos rojos? Hombre, ahora se da cuenta el pobre. Me llamo Machi, de la tribu de los Kyus. Por tu apariencia pensé que eras un mal tipo. Pero al final resulta que has sido de ayuda. ¡Qué curioso! Hace un rato pasó por aquí otra criatura que se parecía a ti. Pero esta era una chica. Vas a preguntarle quién, porque si le preguntamos Zelda directamente no tendrá ni puta idea de lo que es un Zelda, ¿vale? No tengo idea, pero parecía estar en peligro. La perseguí a los monstruos rojos y tuvo que huir con el jefe. Fai dando sustos desde tiempos inmemoriales. Amolín, acabo de obtener nuevos datos sobre el paradero de Zelda. Procedo a analizarlos. Según he entendido, fue atacada por los monstruos pero consiguió escapar. Sin embargo, su situación parece ser aún de grave peligro. Gracias por la obviedad. Yo también tengo orejitas. También lo he oído, ¿eh? Bueno, más que orejitas, lo he leído, pero... Bueno, sí. ¡Qué malda! He registrado la ubicación del Kyu Machi. Recomiendo consultar el mapa. Considero que el contacto establecido entre estas criaturas y Zelda es la causa de la reacción del rastreador ante su presencia. El jefe de los Kyu se huyó con Zelda, por lo que calculo la posibilidad de que el rastreador también reaccione ante él. Ante él. Es un 85%. Recomiendo seguir utilizando el rastreador continuamente para averiguar el paradero de Zelda. Bye, 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 bye. ¡Uf! ¡Qué susto! Tienes unos amigos bastante raros, ¿lo sabías? Te has visto a la cara, tío. Se te ve ansioso por encontrar a tu amiga y al jefe. Cuando lo hagas, dile que estoy a salvo, ¿de acuerdo? Y anímate, seguro que tu amiga está sana y salva con mi jefe. Pues no, no está sana y salva. A ver, vamos a abrir este atajo. Tú, deja de escalar, cacho cabrón. Ahí. Vamos a abrir el puto atajo. Aparte de que al mover estos troncos, conseguimos estos objetos. No lo tiran al 100%, ¿vale? Pero, bueno. Ahí está, ¿no? Nos lo dan. Está bien. No hay que decir no a nada. Ahí estamos. Entonces, a ver. No. A ver. Hay que tener... Tengo que tener ahí el escudo. Ahí. Vale, aquí está el cacho cabrón. Vale. Hay que seguir en esa dirección. Let's go. Vamos a meternos por debajo del árbol. Si no recuerdo mal, era por aquí. A ver, aquí. Si no tenemos la resistencia suficiente, no vamos a conseguir subir en la puta vida. Ahí. Menos mal. Y perdonan los tacos, pero no me puedo... No puedo remediarlos hoy. Aparte de español, mal hablado. A ver. ¿Qué? Toma, 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 toma. Ja, ja, ja. ¡Ay, ay, ay, ay! Cacho cabrón. Esto quiero suponer que son Dekus, por lo cual habrá que matarlos de la peculiar forma que se les mata. Véase devolviendo sus propias semillas. ¡Ja, ja! Te he pillado. Ja, ja, ja. Jódete, cabrón. A ver. Vamos a mover esto. ¡Pum! ¿Le veis? Hay grandes posibilidades de que lo tire, pero no es al 100%, ¿vale? A ver, sí, creo que estaba por ahí, sí. Vale, vamos allá. Y me he quitado básicamente el escudo porque me lo estoy guardando para cuando llegue al templo, ¿vale? Para tener un seguro de vida, básicamente. A ver, ahí, vamos allá. A ver, aquí habrá que matarla. Pum, corte limpio. Nadie ha sufrido. A ver, vamos a cortar ahora esto. ¡Ae! Para crear aquí. ¡Ajum! 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 Para crear una pequeña cuerda para poder... ¡Ajum! Para llegar al otro lado. Y aquí nos encontramos con el super jefe, con su super camuflaje, que yo diría que es una cosa marrón con... Yo diría que es un culo. ¿Qué quieres que os diga? Un culo con pedo, ¿vale? ¡Jo, jo, jo! Ya veo que me has descubierto, a pesar de mi excelente camuflaje. Está claro que eres alguien muy especial. Ya. Y tú también eres alguien muy especial. Pero en otro sentido. Yo soy Salvio, el jefe de los Kyus. Eh... Tengo que decirte algo. ¿Cómo? Dice que has visto a alguno de mis fieles compañeros. Vaya, así que has visto a Machi y está a salvo. Estupenda noticia. Pero mientras esos monstruos sigan morodeando por el bosque, no podré dormir tranquilo. Oh, no podrá dormir tranquilo. Cuidado. Dices que tú también estás buscando a alguien. Ah, claro. Te refieres a esa chica del cabello amarillo. La que se parece a ti. Sí, estaba conmigo. Pero hablaremos de eso más tarde. El bosque se ha llenado de horribles monstruos por todos. Y todos mis pequeños han huido despavoridos. Me preocupa mucho su bienestar. Y he estado así, no sé... Venga, que tú puedes. Y he estado así. Y no sé si podré recordar de mucho. Recordarme de mucho. Si no es mucha molestia, podrías localizar a los tres pequeños que faltan. Que asegurarte de que están bien. En cuanto me confirmes que están todos sanos y salvos, seguro que podré recordar que fue de tu amiguita. Qué casualidad. Es que es así, ¿eh? Le dices dónde está la localización de los tres. Y es cuando ya mágicamente se le recuerda, ¿vale? O sea, se acuerda. Lamentablemente, Zelda ya no está con el jefe. Aún así, es posible que disponga de información útil para la misión. La posibilidad de que ayudar al jefe a buscar a los Kyus desaparecidos si va para encontrar a Zelda es del 85%. Y ha añadido el aura de los Kyus para obtener... para objetivo de rastreo. Ahí está. Para encontrar básicamente... para separarlo, ¿vale? ¿Necesita el amo una explicación sobre el cambio de rastreo? No. La posición de los Kyus que el amo encuentre quedarán registradas en el mapa y sus álboras desaparecerán como objetivo de rastreo. Considero que el amo ya que está listo para buscar... para empezar a buscar a los Kyus. Que se, pesada. Y bueno, vamos a ver... A ver si no recuerdo mal. Había uno por aquí metido. Así que vamos allá. A ver, sobre todo vamos a romper esto porque... A ver... Ahí... Ya sabéis lo adicto que soy yo... Ahí estamos. Ya sabéis lo adicto que soy yo a las putas habas. Así que las voy a ir recolectando poco a poco más o menos como pueda. A ver, aquí... A ver... ¡Ey! ¡Tuve para arriba! ¡Vago! Aunque ahora que lo piso voy a dejarme tirar porque no estoy muy seguro. A ver, vamos a... Ahí... Vamos a coger un camino... ¡Eh! Deja de trepar, cabrón. A ver... Vamos a volver otra vez a la casa del... Bueno, casa. Lo que sea eso, ¿vale? La guarida secreta, yo que sé, como lo queráis llamar. ¡Ta ta 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 ta! ¡Y de pala yele! ¡Y de pala yele! ¡Eh! ¿Pero por qué me se pone a saltar ahí? ¡Y de pala yele! ¡Y de pala yele! Creo que solamente está... ...en la dirección... Bueno, aquí ahora mismo Para el sur, ¿vale? Vale, sin tirachinas no puedo tirar eso, así que Lo dudo bastante, ¿vale? Tendré que volver otra vez al principio No te sé que no sé Muy bien, o sea, yo los encontré, ¿vale? Pero yo no me acuerdo muy bien, no me acuerdo exactamente De dónde están, ¿vale? Así que voy a utilizar el rastreador Vale, en esa dirección Vale Está más tirando para allá Así que vamos a subir por aquí Vale Está en esa dirección Toma, toma y toma Para que vuelvas Vale, a ver ¡Onda, mira! Una calavera y unas cinco rupias Joder, se agradece A ver Vale, está en esa dirección Vamos a subir por aquí A ver Si no recuerdo mal, por ahí se cogía una pieza de corazón No, que me equivoco de botón Vale, lo tenemos justamente debajo Así que hay que, si no recuerdo mal Hay que meterse por un hueco que hay aquí Ahí es Vamos allá Y por aquí Estaba... Ahí Vamos a hablar con él Vale, pues habrá que romper Digo yo todo Vale, hay que agarrarlo Ahí estamos Ahí estamos Le hemos agarrado a los winginis No me comas El empacho de Q es mortal Te lo advierto Joder, anda que... ¿Cómo dices? ¿Que el jefe está preocupado por mí? ¿Eso significa que está a salvo? ¿Eso significa que está a salvo? Me llamo Poli Si ves al jefe de la tribu ¿Podrías decirle que estoy bien? Bueno, más que bien estoy aquí Me da un poco de miedo salir con esos... Con todos esos monstruos Populando por ahí Hasta que se vaya no pienso... No pienso momerme Oh, que va que ir Y bueno, ahora esta nos va a decir He guardado la localización del Q El nombre de cierto Q Y demás Además tiene ahí su cresta de hojitas Oh, que macarrilla, oye A ver Vamos allá A ver Supongo que tendré que tirarme por aquí Porque ya no podré subir por el mismo sitio A ver Vale, en esa dirección Vamos allá Habrá que volver a subir otra vez todo esto Digo yo No te sé que los de Q No se pueden... Bueno, yo diría matar, ¿vale? No se pueden matar a base de espada O sea, te tiras contra ellos Y enseguida se esconden, ¿vale? Y a ver Aquí ahora básicamente uno de los tíos Está encima de... Bueno, metido así como en una plataforma Con hierbas Ahí está Y la madre que los parió Toma ¡Ay! ¿Por qué no ha saltado? Bueno, da igual Algo bastante bueno de este juego Es que hay un golpe Un golpe final, ¿vale? O sea, una vez está en el suelo Lo podéis matar Pero... No sé Tal como por lo poco que he jugado Pocas veces me veréis utilizarlo, ¿vale? Porque directamente lo mato del tirón Así que a ver Vamos allá Hay que subir por aquí A ver Vamos allá Salta Sube para arriba Sube para arriba Pequeño Link Sube para arriba Eso es Buen chico A ver, aquí Hay que limpiar ahora Todas las piñeceras hierbas, ¿vale? Para que... El cabrón CT Le dé por salir ¡Chua! Vamos a hacer un poco Un curso de jardinería Aparte de que nos vamos a forrar un poquito Y... Vale, ya está Todas las hierbas fuera Esas orejitas Ha sido a lo modo conejo No sé cómo he podido encontrar No sé cómo has podido encontrar mi escondite Era perfecto Solo Tilly Y... Que ahora que me fijo Que se me ha terminado el tiempo No me voy a entretener leyendo textos Ahí nos marca la ubicación del Q Sí Sí, 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 sí Bla, bla, bla Sí, 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 sí Ahí estamos No me voy a entretener más Porque además se me ha pasado bastante el tiempo Así que corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así, ya sabéis Comentar, suscribiros Y esas cosas Y... Perdón por lo del principio, ¿vale? Básicamente por lo que he dicho de los saludos Así que nada Lo más importante Gracias por seguirme ¡Akurem! 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 ¡Akurem!